El Museo de Arte Moderno de Medellín, MAM, fue fundado en 1978 por un grupo de artistas y ciudadanos que en esa época quisieron tener un espacio cultural para mostrar algunas prácticas artísticas. Es un espacio que durante 30 años estuvo en Carlos Sierra Estrepo y en noviembre de 2009 se mudó a Ciudad del Río, en el barrio Villacarlota. El MAM es un museo de arte moderno por la época en que fue fundado, pero tenemos un compromiso muy, muy grande con la contemporaneidad. La contemporaneidad, es decir, con el arte del presente, con el arte de nuestro tiempo, a diferencia de otros espacios, de otros museos, que son museos de carácter más histórico o que son espacios dedicados a otro tipo de formatos, a otro tipo de técnicas. El MAM es un lugar donde se respira arte, pero ¿quiénes son sus principales protagonistas? En primer lugar, el MAM es la casa de los artistas locales, los artistas de Medellín, los artistas antioqueños, y esta exposición en la que estamos da fe de ello. Aquí, por ejemplo, tenemos obras de un artista como Mónica Naranjo, Astrid González, en la pared de atrás Daniel Álvarez, Mayra Moreno, un artista que no es antioqueña, es del Chocó, pero que ha desarrollado su trabajo y su carrera aquí en la ciudad. Es también la casa de los artistas colombianos, por supuesto. En Colombia no hay tantísimos museos de arte, entonces el MAM, si bien es el Museo de Arte Moderno de Medellín, tiene también un compromiso importante con la escena artística del país. Por este museo no solo pasa el arte, sino también cientos de situaciones a su alrededor que hacen de éste un espacio mágico y creativo en medio de un barrio lleno de vida. Villa Carlota es un barrio de contrastes, es un barrio donde caminando uno va encontrando cosas maravillosas, increíbles como esos secretos que están muy bien guardados en las ciudades. Está todo lo que pasa alrededor de Ciudad del Río, con el espacio público, alrededor del museo, la vida que hay en el parque lineal, en las plazoletas. El MAM es uno de esos lugares que resaltan en nuestra ciudad por su aporte cultural y artístico. Además, llegó a cambiar muchas dinámicas y a llenar de orgullo a los habitantes del barrio Villa Carlota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!